...hútil nos han tenido en sus minas. Ahora ya no quieren saber nada con nosotros cuando hemos sufrido un accidente y nos han dejado discapacitados. Muchos mineros, como yo, han perdido la vida. Otros han quedado discapacitados, como yo. Ese es el abuso, la prepudencia de las empresas mineras. Y ahora aquí, en Arequipa, la empresa minera Cerro Verde, aparte de que nos contamina, aparte de que nos malogra la ecología.